¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 186 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, en esta ocasión tenemos un capitulazo, ya que finalmente vemos el verdadero poder de Hakari y se nos demuestra por qué este es considerado uno de los hechiceros más poderosos en el manga de Jujutsu. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este capítulo a lo largo del video. Y sin nada más por añadir, comencemos de una vez. El capítulo 186 como ya era costumbre está titulado Colonia de Tokio 2 parte 5. Y en primera instancia tenemos una portada tremenda en la que se nos muestra de qué va a tratar el episodio, ya que observamos a Hakari potenciado con energía maldita, diciéndonos que Hakari está extasiado. Justamente en este punto, sin perder el tiempo, regresamos a lo que vimos anteriormente. Ya que sí, como recordaremos, Kashimo había destazado a Panda literalmente y Hakari logró llegar en el último momento, aunque ya solo quedaba la pobre cabeza de Panda. Debido a esto, Hakari estaba realmente furioso, por lo que en este episodio directamente comienza golpeando a Kashimo y demostrando su enorme potencia, ya que este golpe es capaz de lanzarlo varios metros de distancia, además de golpear una enorme cantidad de contenedores que había alrededor. De esta forma, Hakari no pierde el tiempo y comienza el ataque contra Kashimo golpeándolo una vez más. En ese momento, Hakari nos menciona que su mano se siente un poco adormecida, a lo que Kashimo se ve bastante emocionado preguntándole su nombre, además de pensar que al parecer Hakari prácticamente está ignorando la propiedad principal de su energía maldita, pasando en este punto a una explicación bastante interesante. Diciéndonos que en un combate cualquiera, cuando alguien ataca con energía maldita, el adversario puede bloquearlo también cubriendo su cuerpo con energía maldita, sin que surta ningún efecto. Pero cuando la energía maldita tiene alguna propiedad especial, como en este caso es la electricidad para Kashimo, esta propiedad es tremendamente complicada de bloquear. Pero a pesar de la propiedad de Kashimo, Hakari ha logrado hacerlo. Esto es debido a que Hakari lo está ignorando al producir una enorme cantidad de energía maldita. Además, un dato muy interesante es que al parecer a Hakari lo está siguiendo una extraña canción que no saben de dónde sale, pero más adelante se va a explicar. De esta manera, Hakari responde con su nombre a Kashimo y este de igual forma se presenta frente a Hakari. Rápidamente, debido a conocer su nombre, Hakari se da cuenta que Kashimo es aquel personaje que tiene 100 puntos y realmente este es su verdadero objetivo, ya que con estos 100 puntos tendrán la oportunidad de poner una nueva regla. Es por esa razón que Hakari le pregunta a Kashimo que si es que gana podría usar sus 100 puntos, a lo que Kashimo con mucha seguridad acepta la situación, además de hacerle la pregunta de siempre acerca de su cuna. Debido a esto, básicamente ambos tienen su condición, es decir, Kashimo dará sus 100 puntos en caso de perder y Hakari hablará de su cuna en caso de que él sea derrotado. Pero es en ese momento donde vemos una escena que nos demuestra el increíble poder de Hakari, ya que al parecer menciona que toda esa energía maldita dentro de él está vibrando. Y sí, el combate entre Kashimo y Hakari continúa, pero en esta ocasión Kashimo logra tomar la ventaja impactando una serie de golpes sobre Hakari, preguntándole qué es lo que sucede y a dónde se ha ido toda esa voluntad, diciéndole que no debe decepcionarlo. A lo que Hakari sin contemplaciones contesta una vez más con un puñetazo de alta potencia que lanza a Kashimo muy lejos, pero Hakari no se rinde y luego le da un rodillazo. La verdad es que sin lugar a dudas este combate nos demuestra el increíble poder que tiene Hakari en este momento, ya que cada uno de sus puñetazos pareciera un cañón, debido a que a pesar de que sabemos que Kashimo es un rival extremadamente poderoso, aún así es lanzado con cada golpe de Hakari. A pesar de este enorme poder, Kashimo no se rinde diciendo que no está nada mal y sonriendo ante la situación, continuando con el combate mano a mano entre estos dos adversarios. La verdad es que sin lugar a dudas Kashimo y Hakari no están decepcionando, ya que vemos uno de los combates más brutales y de alta potencia que hemos visto en mucho tiempo. Pero después de una serie de intercambio de golpes, Kashimo finalmente dice que ya se ha acumulado suficiente. Para lograr de esta manera su golpe certero y arrancarle un brazo a Hakari, ya que como recordaremos en capítulos anteriores se nos explicó en parte la habilidad de Kashimo, el cual tiene la capacidad de transferir energía positiva con cada golpe que lance y acumular esta energía dentro de su adversario, para que así al liberar la energía negativa el impacto sea un golpe certero, que básicamente a pesar de no ser un dominio nunca falla. Y es de esta manera como Hakari ha perdido el brazo. Obviamente después de que Kashimo nota esto, dice que esta es su oportunidad para terminar de una vez por todas el combate. Pero a pesar de que Kashimo se lanza al ataque, Hakari está listo para contraatacar con una tremenda patada. Para después darse cuenta que al parecer el brazo de Hakari se ha recuperado por completo. De esta forma se nos comienza a explicar que cuando Hakari obtiene el gran premio en jugador compulsivo, es decir su dominio, esto le permite durante 4 minutos y 11 segundos posteriores obtener un gran premio. Y mientras suene el tema musical del tren de puro amor si te paras ahí, obtendrá una cantidad infinita de energía maldita que fluye a través de él. Efectivamente ya veníamos teorizando que el premio de su dominio debería ser inmenso, debido a la complicación que tiene obtenerlo. Y sin lugar a dudas un poder infinito era lo menos que esperaba. También esto nos explica por qué desde el momento que llega Hakari se escucha una canción. Esto de igual manera es debido al límite de tiempo que tiene esta capacidad. Por otro lado ahora explicando la regeneración de sus brazos se nos dice que la mejor explicación es que sea una técnica maldita inversa ya que sabemos que con esto el usuario puede curarse a sí mismo. Pero posteriormente se nos aclara que Hakari nunca obtuvo la técnica maldita inversa. Pero la cantidad infinita de energía maldita que desborda su cuerpo causó que este por reflejo realizara la técnica maldita inversa para evitar cualquier daño. En otras palabras durante los 4 minutos y 11 segundos posteriores a recibir el gran premio Hakari es inmortal. Así es chicos Hakari está completamente roto y esto nos demuestra por qué tanto Satoru Goujo como Yuta habían reconocido que este personaje tenía el potencial de superarlos. Ahora sin lugar a dudas todos podemos entender el por qué. Literalmente Hakari puede volverse inmortal con energía maldita infinita por lo que sí este personaje podría enfrentar a cualquier adversario que le pongan enfrente. Obviamente también depende mucho de las técnicas que tenga el rival pero aún así siendo inmortal y con energía infinita es prácticamente imposible que alguien pueda derrotarlo. Aunque sin duda alguna siempre surgirá la pregunta de si realmente Hakari es más poderoso que Satoru y que Yuta. Honestamente después de lo que se nos ha revelado ya con el premio mayor yo creo que Hakari sí podría derrotar a Yuta a pesar de que este es muy habilidoso. Si nos vamos a desgaste creo que Hakari podría terminarlo en este tiempo sobre todo obviamente llegando a esta condición de los 4 minutos 11 segundos. Por el contrario no estoy muy seguro que Hakari pudiera derrotar a Satoru Goujo incluso con esta energía infinita aunque entiendo que Satoru pueda pensar que Hakari puede hacerlo ya que sí el hecho de tener energía maldita infinita le da muchísimas posibilidades a la hora del combate. De esta forma se nos menciona que al parecer la música está terminando y el flujo de energía maldita está disminuyendo con el tiempo. Porque sí una de las claras restricciones de esta técnica de Hakari es el límite de tiempo así que Hakari depende mucho de que las condiciones se cumplan para llegar a tener este poder tan descomunal. Pero aún así Hakari no deja de sorprendernos ya que al parecer debido a tener esta energía maldita infinita él puede continuar usando la expansión de dominio jugador impulsivo las veces que quiera. De esta manera Hakari puede ir restaurando esa energía maldita y gastar su técnica maldita durante una pelea. Siempre y cuando continúe ganando el gran premio puede expandir su dominio cuantas veces quiera. Por lo que sí de esta forma Hakari tiene una expansión de dominio infinita. Y bueno de esta manera cerramos el capítulo. La verdad es que sin duda alguna el power up de Hakari ha sido impresionante y no puedo creer el enorme poder que le han dado. Aunque era algo de esperarse por las expectativas que teníamos de este personaje. Ahora pasaremos a lo que ya habíamos comentado. Kashimo enfrentándose a este dominio tan complejo que literalmente no va a entender para nada. Aunque como sabemos Hakari básicamente en este dominio no tiene mucho poder de ataques. Sino que más bien le toca esperar hasta obtener el premio mayor. Mientras tanto Kashimo tendrá mayor libertad para acabar con Hakari. Ya que sí la debilidad que se nos menciona es que poco a poco ese flujo infinito va disminuyendo. Por lo que Hakari a su vez también se va a ir debilitando. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Honestamente me ha encantado. Hakari es un verdadero crack. Y me encantaría que me dejen en los comentarios si creen que Hakari es más fuerte que Yuta. O incluso que el mismo Satoru Goujo. Como ya lo comenté creo que Hakari de este estado claramente sí es superior a Yuta y podría derrotarlo. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Estado Almora, Luis Macosta, Carlos R.T. Rocha, Emanuel Castro, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armods, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós. Gracias por ver el video.